Ahora sí, guaguito, cuéntanos de qué se trata esta supuesta nueva relación que se descubrió de Felipe Camiro Haga. Esto ya es como mucho, porque una cosa es que salga Kenita Larraín hablando de su historia, de su amor. Que salga Carlita Ochoa hablando de su historia y de su amor. Pero que ahora venga una tercera persona a desclasificar otra relación de Felipe Camiro Haga, ya la historia es como para el show. Porque ahora es Katy Truilas, a mi ex amiga de Carla Valero, quien ayer en Sin Dios ni Ley disparó contra todo. Disparó contra ella y Méndez y principalmente contra su ex amiga Carla Valero y desclasificó. Ex amiga. Ex amiga, ya fueron muy amigas por ahí por el año 2003, incluso vivieron juntas y contó rompiendo todo código de amistad que entre Carla Valero y Felipe Camiro Haga en esa época habría existido más que una simple amistad, una relación. Vamos a ver las declaraciones de Katy Truilas. ¿Por qué cuenta eso? ¿Por qué cuenta eso? ¿Estás con Felipe? No, 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 yo no. ¿Nunca? No, mi amiga sí. ¿Cómo, quién? Las amigas de ese tiempo, habían hartas bailarinas que sí estuvieron con Felipe. Es que Felipe era... Era galán. Era chiquito. ¿Pero quién es? ¿Quiénes? ¿Quiénes a qué hablas de amiga? A ver, es que no sé si puedo... Bueno, a ver, yo me acuerdo en esos tiempos, así, la Paula Martín, la Paula Martín, la Gata Canaán, la Fabi, un sinfín de chicas. ¿Y siquiera en bailarinas? Sí, bailarinas, sí, pero él... Y además que era como un galardón. Claro. Era como alrevera, era, oye, yo me metí con Felipe y contaba... Sí, pero ninguna hacía fan de que, ay, yo estoy con Felipe, ¿sabes por qué? Y la Carla también, pues. Y bueno, y la Carla, claro, la Carla también. Que la Carla decía que no, pero al final... ¿Pero cuánto tiempo fue lo de la Carla? Es que lo de la Carla era esporádico. Un tiempo sí, la Carla... Pero no, 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 no. No, la Carla Valero. No, la Carla Valero. Era un tiempo sí, un tiempo no, un tiempo sí. La Carla tenía relación con otro chico y cuando... O sea, cuando la Carla estaba soltera. Claro. Después... Ah, pero yo me acuerdo que sí fue cuando la Carla estaba, se fue a TVN, ¿te acuerdas? ¿Se fue a Gótica? Claro. Ahí era ya más... Ahí ya, sí, porque pasaba más tiempo con Felipe también. Estaba con el Coco Legrana y Felipe, ¿te acuerdas? Ah, perfecto. Y eso fue una relación como más estable. O sea, no sé si fue una relación estable porque yo nunca los vi salir o... Sino que se juntaban ellos dos y ahí hacían de las subias, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí. Pero la buena la mejoré a mí que la calle. Sí, nosotros éramos uña y mugre, aunque ella ahora me niegue. Sí, porque una vez vi un reportaje que hablaron, le preguntaron a ella quién había sido una de sus mejores amigas y ella dijo, la otra chica que animaba el... Mala onda. Claro, porque en realidad nosotros vivimos juntas con Pablo, con mi mejor amigo de toda la vida, con el Pablo Vargas. Nosotros vivimos... Con Pablito Vargas, estamos acá, con el bailarín. Sí, es mi mejor amigo. Y en esa época salían con Felipe, la Carla, tú... Sí, nos juntábamos en distintas casas o en nuestra casa, porque como vivíamos juntos, la llamaban la casa club, la casa loca, me acuerdo. Era la casa loca. Y la Carla, y bueno, yo era su mejor amiga y yo la escuché, la protegí, como un protejo toda mi amiga. ¿Cómo te parejo? ¿Es verdad? ¿Guaguito? Oye, esa era la declaración de Katy Druilas, no de la pola, como dice mucha gente por Twitter. Katy Druilas es una bailarina... Oye, se parece. La gente por Twitter empezó a reaccionar de inmediato, pero lo cierto es que incluso... Quedó doblemente impactado, Rodrigo, por la información y por el parecido. Aquí parecía un poco, ¿no? Pero no es malo tampoco, Pamela Díaz, que se parecía a la pola. ¿Quién no haces? Se parece más a Katy Druilas que a Pamela. Sí. A Pamela no se parece. Oye, pero hablando en serio, ¿qué te parece, Rodrigo, esto de estar desclasificando... Sí. Desclasificando amores de otras personas. O sea, estar contando como cosas que no te pertenecen a ti, por último. No, eso no se hace. Yo digo que es parte de la violencia de las personas. Parece que tú estás hablando en bromas. Eso no se hace. Eso es muy feo. Eso no se hace. Tenemos que recordar que Carlita Valero trabajó en Ciudad Gótica con Felipe Camilo Haga el año 2003 aproximadamente. Y ahí Katy dice que en esa época es cuando ellos estuvieron un poquito más estables, que era una relación que iba y venía, que no eran pololos oficialmente, pero se juntaban y hacían de las suyas de alguna manera. Es como que Rodrigo hablara de su ex. ¿Cómo se llama tú? No, 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 no. Pero es que se asustó. Oye, ¿se asustó? ¿Que te demandaron o qué? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Yo soy muy respetuoso de mis exparejas. La he tenido relaciones muy bonitas. Incluso la última... ¿Cómo se llama tú? Soledad Domínguez. Le mando un besito a mi Soledad. Ah, casi me toló. La quiero mucho. Pero soy muy respetuoso de hablar de mis exparejas y sobre todo de relaciones que ya pasaron y que, por lo demás, guardo muy lindos recuerdos. Pues muy bien, así debería ser. Gracias.